Hay que aplicar productos que no tengan mucho ingrediente químico Por cambiar la historia del campo Un mejor precio, una mejor rentabilidad y una mejor ganancia Hermoso Sin plagas, sin daños y todo excelente Gracias a la tecnología de Novagro Hola, buenas tardes Hoy en nuestro programa tenemos a Don Faustino Morán Más conocido como Chalán del Norte El Chalán del Norte Y estamos felices de estar aquí en su lugar de trabajo, en su empresa Porque queremos conocer un poquito más sobre su historia con nosotros Cuénteme Don Faustino, ¿cómo le ha ido con nuestros productos de Novagro? Bueno, ante todo agradecerle a la ingeniera Tatiana por la visita Que nos está haciendo acá en el departamento de Lambayeque Con la historía, también la ingeniera María, gracias a ella Ya con nosotros trabajando más de 10 años ya Y que bueno, tiene buenos productos para salir adelante en la agricultura Como ves, tenemos acá en Lambayeque, es el payal bebé Que todos los agricultores del valle Lambayeque, Chancay lo siembran Y es un cultivo que rinde bien y que más hasta, como se dice, productos para exportación Porque Novagro tiene los productos ideales para exportación Muy bien, o sea que si usted hubiera hecho la fertilización con otro tipo de producto Tal vez su producto no hubiera sido apto para exportación Así es, ingeniera Tatiana Como ya siempre yo le recomiendo a los agricultores Que hay que aplicar productos que no tengan mucho ingrediente químico Para que sean bien de la salud, del consumo humano Que poco a poco hay que irnos, ¿no? Teniendo conciencia del producto que aplicamos a nuestras plantas Porque como usted lo vea aquí el payal está muy bonito Hermoso Sin plagas, sin daños Y todo excelente Gracias a la tecnología de Novagro Que se ha podido cosechar muy buena producción Y estamos contentos con los agricultores de todo el sector Lambayeque Bueno, felicitaciones Don Faustino Por hacer parte de los agricultores inteligentes de Novagro Por cambiar la historia del campo Por apostarle a tener cultivos y nuevos post para las familias peruanas Por haberle apuntado a eso Tiene una proyección muchísimo más internacional Y muchas felicitaciones Esperamos que siga creciendo, que siga expandiendo Y que siga recomendando nuestros productos Gracias, ingeniera Tatiana Y que bueno, como usted lo ha dicho, ¿no? Ya nosotros En mi caso yo soy un agricultor inteligente Que ha votado por Novagro Es un cambio total Se ha visto en el campo demostrativo que hemos hecho Ya hemos visto el tema del payal, que es muy bueno Y hasta nos da opción a poderlo exportar a otros países Y así vamos a tener un mejor precio Una mejor rentabilidad Y una mejor ganancia Y que más, pues invitar también A todos los agricultores inteligentes que confíen en Novagro Que les vaya a ir bien en su campaña agrícola Siempre Tanto se ven con el tipo del payal Todas las luces de la luminosa Y que acción a la campaña de Arroz 2024-2025 Vamos a estar con fuerza con Novagro De la mano con la ingeniera Tatiana Y la mano de la ingeniera María Que es una de las personas Y acá la ingeniera justamente Visitamos desde el país Colombia Nuestro país vecino Muchas gracias Te agradezco bastante Y muchas gracias A ganar